Amigos, acá en la cancha están unos manes literalmente fumando Amigos, hola, una preguntita Le tapa disculpa por aquí ¿Por dónde? Sale por aquí, sale por aquí, se agarró Amigos, qué chévere que estén nuevamente acá en un nuevo video más de Explorando Barrio Zona Roja de Quito Hoy me encuentro acá en Carapungo Y voy a iniciar el video desde acá, desde el centro Para terminar en la etapa E Que recomiendan mucho que es una de las zonas de mayor peligro Ahora sí que este es el episodio número 5 en este Explorando Barrio Le haremos 10 episodios a la temporada de día Y 10 episodios en la noche para que se torne más interesante esta serie de Explorando Barrios Zona Roja Así que si tú tienes algún barrio, zona que quieras recomendarlo Por favor déjalo acá en los comentarios para pasar a visitarlo en la noche Los 10 capítulos que vamos a grabar luego que se graben los 10 de día Este sería el quinto capítulo Me encuentro en uno de estos parques acá al inicio de Carapungo Pero bueno amigos, estamos contentos de poder estar acá con ustedes En este nuevo video Así que amigos, bienvenidos ¡Vamos! 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 Bueno amigos, me estoy adentrando de a poco a poco Hacia lo que sería la etapa E de Carapungo Acá a mi costado está, a mi lado izquierdo A mi lado derecho, perdón, está el UPC Bueno, hay mucha actividad por acá, mucho negocio abierto Miren, muy comercial esta calle Estoy en la Padre Luis Pacari Por aquí se ve mucho policía que también está haciendo rondas Me imagino que tiene que ver alguna situación, ¿verdad? Antes al ingreso vimos una gran tropa que se desplazaba por estos lugares Así que nada amigos, estamos Estoy ingresando a este lugar Que le conoce como la etapa E Que bueno, tiene su fama De ser un lugar como un poco Zona de peligro O zona de cuidado, ¿no? Pero como dice por ahí que Cualquier barrio Tiene sus horas, ¿verdad? Tiene sus horas de ser peligroso Así que pues nada, dejará O sea, no porque estemos de 10 No deja de ser peligroso igual Bueno amigos, miren Estoy ingresando hacia Al costado de la carretera principal, ¿no? Entonces, acá hay un parque Que está un poco solitario Me imagino que personas vendrán No sé, a reunirse a jugar fútbol A algún deporte, practicarlo Pero también Grupo de amigos se reunirán pues para Para, no sé, fumar No sé, porque dicen que por acá Por esos lugares Sí hay grupos que se concentran, ¿no? Y bueno, ojalá podamos hacer Una entrevista a alguien Y me corrobore de este dato, ¿no? Aquí está la liga barrial Carapungo Vamos a ver acá Estoy viendo que está cerrado Pero hay un horario, ¿no? De atención De 8 y media a M De lunes a viernes Evita el trámite La policía Estará vigilante, ¿no? Por algo de la policía Pues va a estar acá, ¿no? Porque Me imagino Que pues sí hay Un poco de peligro, ¿no? Es por eso que los parques Están como cerrados La maleza también De este lado Descuidado totalmente Esta vereda Está criando mucha maleza Por acá Y bueno Se ve hasta el momento Por estos lados Más en la principal Se ve que hay actividad Pero si tú Entras a los costados Pues notarás que hay Una tranquilidad O sea No hay mucha actividad Miren Aquí está Pero miren Total soledad Total tranquilidad A esta hora Son las 12.36 Estamos en mediodía Y bueno Supongo que Esto siempre pasa aquí Calmado Tranquilo Por los Por no Por la calle céntrica Sino por los Alrededores Pasa así siempre Vacío, ¿no? Miren No hay nada Barrio organizado Incluso dice Ladrón sorprendido Será Ajusticiado Bueno amigos Me encuentro caminando Adentrándome poco a poco Hacia lo que sería La etapa E He pasado ya El parque de la juventud Por ahí recomiendan Las personas de aquí Porque Es un poco peligroso Oh, mueren Claro Entonces arranque Para mi casa Allá El man Tipo acento Colombiano Creo que por aquí Ya iniciaría La acción Como quien digo ¿No? Por aquí iniciaría La acción Acá está el UPC A mi lado derecho Y mira Unas fichitas Que se ven por acá Por acá me comentaban Que fuman bastante También Por este parque De acá Este parque De la juventud Bien, mis amigos Estoy acá en uno de los parques Y he caminado algunos metros como lo digo estoy explorando este barrio para ver que me encuentro por acá este escarapungo y a lo que donde me tengo que dirigir para culminar sería la etapa E amigos así que nada estoy explorando como les digo barrio zona hasta el momento por ahí algo de tranquilidad pero en la calle se hace bastante movimiento y en alguno de estos parques si hay como que se reúnen por ahí personas y bueno hasta el momento todo marcha tranquilo amigos no ha pasado nada como les digo ya se vienen los 10 episodios finales de esta serie donde si exploraré en la noche entonces ahí habrá un poco más de riesgo obviamente pero bueno comentenlo en la caja de comentarios dejen su barrio si conocen un barrio pepo, un barrio peligroso un barrio que le conozcan como considerado como zona de cuidado zona roja comentenmelo acá amigos mientras tanto voy a continuar explorando este barrio ok ok gente estamos acá por la etapa 2 igual parques basureros por acá amigos miren ya estoy adentrándome a la etapa E notarán que ya por acá es un poco más inóspito un poco más solitario verdad y también se ve un poco más no sé un poco más de ya las casas comienzan a cambiar un poco ya no es la zona comercial ya hay menos gente también y me comentan que es por una quebrada donde terminaría la etapa E pero me dicen que es una quebrada entonces yo me estoy dirigiendo para para este momento me estoy dirigiendo a la etapa E que es a donde quiero culminar porque recomiendan que ese lugar es considerado una zona de de mucho cuidado pero como les digo no hay hora para que un barrio sea peligroso amigos porque desen cuenta que ahora no esperan a que sea de noche para para asaltarte sino que pues ya de a plena luz del día cuando es de asaltarte pues te asaltan amigo incluso a los locales comerciales entran y también hacen estos atracos verdad bueno como vemos hay grafitis en las paredes de estos parques que vienen muchas muchos artistas del grafiti acá también hacen deporte se está moviendo por acá la pelota pero no sé amigos que tan peligroso sea entrar con una grabación así entrar a grabarles así de una pero se ve que están haciendo deporte por acá en estas canchas miren conozcan este parque amigos acá en la cancha están unos manes literalmente fumando voy a entrarles a preguntar directamente donde quedaría la etapa E al lado están jugando también fútbol pero se están mandando la buena mota se ve desde acá y voy a acercarme sin la cámara principal así que vamos a ver si podemos lograr esa toma amigos bueno vamos para allá bueno mis amigos realizar este tipo de tomas la verdad es que es un tanto riesgosísimo vaya me arriesgué creo que demasiado porque no sabía si se podrían dar cuenta de la cámara oculta que llevaba bueno noten mi tono de voz también como actúo al preguntarles la dirección y también como les pido candela para encender un cigarrillo como pretexto uno de ellos noten bien que si creo que se dio cuenta de que llevaba algo raro y como que me analiza un poco es por ello que decidí pues preguntar cosas rápidas para únicamente obtener esa toma eran jóvenes que estaban reunidos en una cancha pero que estaban obviamente fumando algo ilegal espero que también puedan comprender el movimiento brusco de la cámara al ser una cámara espía pues no se tiene un control ni un estabilizador para que vaya la toma estable así que las tomas que ustedes ven como cámara espía obviamente van a salir de ese modo un poco un tanto bruscas bueno amigos continuemos bueno amigos están haciendo deporte por acá miren voy a como que a preguntarles la etapa E y a ver si prendo este cigarrito amigos hola una preguntita la etapa disculpa por aquí ¿por dónde? sale por aquí sale por aquí por la recta y llega al parque de la E ya de ahí para allá todo ese es la E fosforito de pronto fosforito si caña amigo gracias bueno amigos que adrenalina que acabo de vivir al parecer si se dio cuenta uno de los que estaban ahí en el grupo que estaba con una cámara oculta siento un bajón de adrenalina full pero lo importante es que logré la toma que quería amigos ahorita estoy justamente en la etapa E amigos pero como les digo si se reúnen grupos a a fumar a fumar literalmente no no quiero hablar muy alto tampoco no sé si el volumen de esta cámara voy a captar mucho el sonido pero voy a salir un poco para allá a la calle principal o para este lado de allá porque era un grupo bastante considerable y bueno vale amigos lo importante es que salió la toma y bueno vamos a seguir voy a seguir voy a seguir voy a subir por estos escalones y se ve total tranquilidad por acá amigos pero ya ven en esas canchas si si que se reúnen bueno amigos estoy bajando la quebrada de la etapa E como ven esto es abajo quedaría la etapa E amigos y por aquí como ven hay policías que están haciendo sus rondas y bueno justamente acá es la quebrada amigos no no sé si los amigos que les filmé me estén siguiendo pero bueno estoy bajando hacia esa quebrada que es junto a un parque miren aquí está el parque abajo la quebrada y bueno amigos si sentí un poco de adrenalina para que les voy a mentir tuve que incluso amagar que iba a prender un cigarrillo preguntar la dirección y toda la la cuestión y así que así se siente esa esa adrenalina de llegar face to face y y preguntarles porque no sabes cómo van a reaccionar cuando están con con sus notas fumando verdad en plena etapa amigos acá en carapungo vaya ahí espero que compartan el video den muchos muchos likes a los que son nuevos viendo estos videos en esta serie les recuerdo que hay videos anteriores que estamos filmando desde el episodio 1 y esta serie tiene 10 episodios de día y obviamente tendrán 10 episodios en la noche miren qué tranquilidad por acá allá hay como un conjunto de de casas pero esta quebrada amigos miren llega llega hasta esta quebrada no la etapa no miren qué soledad amigos por acá basura total aquí vienen y lanzan nomás creo que a pesar de que acá están los basureros no se ve que hay mucha mucha basura bueno amigos hasta aquí hemos llegado con este video que me muy duro realmente no sé por dentro es como una adrenalina una sensación que se siente creo que una de las primeras veces que hago un intentamiento así con las personas que se ponen aquí a fumar y a fumar que la verdad no sé si son buenas o malas personas no lo sabré pero la cuestión es que hemos conocido algo de este carapungo la etapa hemos explorado recuerden que si estos videos les agradan amigos denle ese botón de like compartanlo con sus amigos para que también se enteren y conozcan estos barrios y bueno ya nos estamos viendo en el episodio número 6 de explorando barrios zona roja acá en Quito mientras tanto yo les voy a dejar con unas tomitas mis amigos pasenla bien soy bloguero callejero para el mundo entero 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 Este es mi blog, puntual como reloj Activa campanita, suscrito en el flow Este es el J, maldito, te digo yo La voz de danzar, wey, ven tímelo Suena macetero, canal verdadero No tengo rivales, original primero Saliendo de la casa, directo para el guero Grabándolo, para que lo vean primero, yo Este es el blog de J, suscríbete ahora Gracias por ver el video